Bueno, vamos a cambiar de tema, vengan por aquí que tengo algo muy atractivo. Para ustedes... Ya te veo. Hola, buenos días. Para todos. Para todos. Para todos. Porque fíjate que en estos días de lo que más se habla son de las encuestas, de la intención de voto de cara a las elecciones internas. Estamos llenas y llenos de números de por lo menos seis empresas encuestadoras, empresas que nos tiran números todas las semanas acerca de cuál es la intención de voto de los uruguayos. Ahora, ¿cuáles son de alguna manera las consecuencias de esas encuestas? ¿Cuál es el impacto de esas encuestas en nosotros, los votantes? Esas encuestas, ¿hasta dónde pueden ser del todo creíbles? Cuando una dice una cosa, otra dice otra. Bueno, Rosario Cairolo es doctora en ciencia política, hizo un doctorado en la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos, es también licenciada en sociología en la Universidad de la República, ciencia política, bueno, aquí en la Universidad Católica fue tu trayectoria de estudio. Así que, bueno, te has dedicado básicamente en estos últimos tiempos a la ciencia política. Y estás trabajando junto con un equipo también en lo que se llama encuesta de encuestas. Exactamente. Es como un observatorio. Es algo así como un observatorio. La idea un poco que teníamos con este proyecto de la encuesta de encuestas surgió desde la Facultad de Comunicación de la Universidad de Montevideo, junto con el diario El País. Y la idea fue básicamente, como sabemos que el tema de las encuestas en tiempos preelectorales se vuelve cada vez más importante para la vida política del país, y no sólo para los políticos, ¿no? También para los ciudadanos que buscan mucha información ahí. Entonces dijimos, hay que tratar de resumir un poco esta diversidad de encuestas que tú recién contabas, ¿sí? Que salen en distintos medios, en distintos momentos. Para la gente, de alguna manera, es bastante costoso acordarse fulanito dijo tal cosa, mengano dijo tal otra. Entonces, la idea tuvo como objetivo principal hacer que el ciudadano que se quiera informar tenga un lugar donde esa información aparezca resumida. Ustedes hacen como una especie de promedio de las cifras que se divulgan. Exacto. Hacemos dos cosas. Por un lado, mostramos de forma comparativa todas las encuestas que han ido saliendo de las diferentes consultoras, y por otro lado, armamos un promedio. Lo que llamamos la encuesta de encuestas es el promedio de todas las encuestas. Bien. Ahora, ¿qué margen de error puede tener una encuesta, no? Y si tiene una encuesta margen de error, ¿pierde credibilidad esa encuesta? Toda encuesta tiene un margen de error, ¿sí? Digamos que eso es natural, es parte de lo que siempre va a pasar con una encuesta, porque las encuestas se hacen con una técnica de muestreo, que es simplemente tomar algunas personas para decir que esas personas representan a toda la población. No existiría margen de error si hiciéramos un censo. Por eso son los censos, pero un censo es carísimo, ¿sí? Y por eso se hacen tan pocos censos, y con otros fines, ¿sí? Hay censos de población, pero no para predecir resultados de elecciones, sería carísimo. Entonces el margen de error siempre existe. El tema es cuánto sea el margen de error. Un margen de error, como los que vemos en las encuestadoras que trabajan en el mercado uruguayo, de a veces 2.5, 3.5, son márgenes de error totalmente aceptables. Pero ahora hay diferencias entre una encuestadora y otra de 6, 7 puntos a veces, entre precandidatos, por ejemplo, precandidatos nacionales, del Partido Nacional, quiero decir. Claro, lo que pasó en el caso, creo que tú estás haciendo referencia a la calle y la rañaga, ¿no? Que mostraban, algunas encuestas mostraban capaz que un punto, una cosa así, y después aparecieron cifra y factum mostrando una diferencia de 7, 8 puntos porcentuales. Bueno, ahí la diferencia entre estas dos últimas consultoras y las anteriores, es una diferencia en el tiempo en que hicieron las encuestas. Las últimas dos hicieron encuestas durante marzo. La última fue de marzo, 16 de marzo. Exacto. Tiene que ver con un tema metodológico, básicamente. Tiene que ver con un tema de cuándo se hizo la encuesta. Posiblemente están recogiendo un verdadero, o sea, lo que creemos nosotras es que, desde el proyecto de encuesta de encuestas, es que están recogiendo un verdadero movimiento del electorado. Las cosas cambian, y entonces, por eso es que es importante ir haciendo diferentes encuestas a lo largo del tiempo, para registrar ese movimiento. Simple curiosidad, ¿generalmente esas encuestas son realizadas en Montevideo o también se tienen en cuenta al interior? Son nacionales, ¿sí? Hay diferentes niveles de qué tan nacionales son, hay consultoras que trabajan en ciudades de más de 5.000 habitantes, con poblaciones de más de 5.000 habitantes, otras cubren todo urbano y rural, ¿sí? Pero en general son encuestas que son representativas a nivel nacional. Gracias. Gracias.